Al centro de McAllen llega un autobús tras otro con migrantes indocumentados a quienes la patrulla fronteriza ha asignado jueces migratorios tras su llegada a la frontera sur de Estados Unidos. De este país no me voy a ir nunca. Al bajar de los autobuses recogen sus pertenencias personales que están en bolsas de plástico para después ingresar a este albergue y más adelante ir a su destino final sabiendo que tienen una cita migratoria en el futuro. Un país donde me siento seguro, donde me siento tranquilo, donde te da oportunidades de trabajo. De acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza, el promedio mensual de migrantes procesados en territorio estadounidense durante el último trimestre asciende a 300 mil, incluyendo a 250 mil a lo largo de la frontera sur. Lo que necesitamos es acción de los federales porque en realidad son los que pueden arreglar este tema. De acuerdo con el alcalde de McAllen, el país necesita migrantes trabajadores y que contribuyan a la economía. Muchos dicen, los migrantes si pueden ser productivos son necesarios y yo soy uno de ellos, si pueden venir y vienen legalmente. Los sectores de Tucson, Eagle Pass y el Valle del Río Grande están siendo duramente afectados por los cruces masivos de migrantes procedentes de su mayoría de Venezuela, Colombia, Ecuador y otras nacionalidades de Centroamérica. Ha llegado a tal punto que John Modlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dio a conocer en redes sociales que necesitan todo el personal disponible para abordar este flujo sin precedentes. La desesperación de todo el mundo, llegar para cruzar porque no es nada fácil estar durmiendo en las calles. Pero las ciudades fronterizas tienen que lidiar con una complicada afluencia de migrantes y los refugios habituales se han llenado. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.